Música Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional, el primero del año 2016. Hoy día estamos con Víctor Fuentes, Mauricio Viñambre y Jaime Vara Valenzuela. Quiero que cambiemos de tema, entremos indudablemente que el tema final del año de diciembre es el tema de la PSU, de educación, de lo que pasó, pero también hay una serie de otros temas que tienen que ver con la región. Bueno, esta región en que hubo cambio de intendente, en que ha habido cambios de algunas autoridades, usted como presidente del Partido Socialista ha sido un poco duro en algunas cosas. Partamos por usted, ¿cómo vemos el tema de las regiones para el año 2015-2016, Mauricio Viñambre? Yo creo que la primera evaluación, el cambio de intendente, bueno, la Unión Pública sabe, yo siempre opiné que debería hacerse un cambio después de casi dos años de gobierno regional y se realizó, creo que un intendente que sin duda su experiencia lo avala y lo que ha realizado hasta ahora... Pero está claro que él no va a ser intendente si el otro presidente es Lago, se puso a pelear con Ricardo Lago. No, es que Gabriel... Es broma, te digo, pero... Pero él, 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 hay que ser bravo para responderle al Lago. Es que, es que, es que, es que, justamente cuando hablábamos y toda esta crisis que aquí mismo conversábamos, lo que aquí se necesita en esta región un intendente, por eso le preguntaba si era la falta de conducción de la presidenta, aquí nosotros nos faltaba y sentíamos que necesitábamos un intendente que tuviera conducción, que tomaran las riendas como... Y Gabriel Ardoney no tiene ningún problema en decirle a Ricardo Lago o a quien sea, ya, los temas que son de región. Es una persona de nuestra región, de Limache, ya, y tiene características bastante especiales y sin duda esas características avalan su gestión. Yo creo que faltan algunos ajustes, sin duda, para los próximos dos años que le queda al gobierno, a partir de 2016, 2017. Entonces, yo creo que él tiene mucha claridad, mucha claridad, lo que necesita la región, los lugares, el tema del agua. Yo creo que una de las cosas dificultosas que tuvimos fue, y vamos a seguir teniendo, el tema del agua, de la zona de Petorca, San Felipe, Los Andes, que se... Y Marga Marga también, hombre. Y Marga Marga, nosotros tenemos una zona compleja. Entonces, yo creo que está muy bien enfocado desde esa perspectiva para el año 2016, la Intendencia, el Intendente tiene claro el tema de transporte. Vuelvo a decir, disculpa, Rodrigo, puedo ser odioso, pero es un desastre. Nosotros en materia de transporte del Gran Valparaíso, que hay más de un millón de personas que vivimos en este Gran Valparaíso, y te digo, no hemos estado... ¿La culpa es del CDM? Es que yo creo que, es como bien decía mi amigo Jaime Vara, yo creo que cada uno juega en rol y en conducción. Yo espero un Ceremi distinto, que tenga una visión, que tenga una lógica de trabajo distinto, que asesore al Intendente y no al Intendente lo asesore a él. ¿Me entiendes? Los operadores del transporte, yo entrevisté este año a Reynaldo Sánchez, dicen que lleva la licitación a esta postergación, que es una cosa escandalosa, claro, del 2010. Esto viene del 2010. ¿Cómo es posible? ¿Cinco años? Entonces, nosotros... Se va prorrogando. Como decía Víctor, nosotros criticamos del 2010 al 2014, estuvimos criticando de que esta licitación, ¿cómo era posible? Y cómo el Gran Valparaíso todavía se sostenía frente a este tema. O sea, la culpa no era de Piñera. Pues de todo. No, pues si finalmente yo no busco culpables, lo que uno necesita es que se resuelvan estos temas. Yo creo que por ahí, y creo que el Intendente tomó las medidas necesarias para eso, y creo que deberíamos trabajar, hacer un énfasis especial, fundamentalmente en el transporte en el Gran Valparaíso. Yo, por lo menos desde el punto de vista de la región, tengo la mejor opinión del actual Intendente, y creo que fue una decisión aceptada, de la decisión aceptada de la Presidenta, creo que fue el cambio que hizo acá en la región, y por lo menos estoy esperanzado en que todas las medidas que ha anunciado, afortunadamente nosotros, tanto como Asociación de Municipalidades, un minuto como partido político, incluso nos recibió el Intendente, nos trazó, incluso para él le generaba... Especuita, está tonta. Todo, estuvimos muy bien en la recepción con él, pero a él lo que más le llamaba... A ver, a ver, a ver, a ver cómo es... Mira, aquí el tema fue sencillo. Cuando asumió Ricardo Bravo, hubo un café. Cuando asumió Gabriel Aldonés, hubo café, torta, sándwich, hubo... Esa la pagaste tú. No, no, yo no era, no, no, yo no era el presidente. No estaba, estaba... No, 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 no. Era para acelerar su operación, era para acelerar su operación. No había resultado. Y eso de la sanción de municipalidad. La sanción de municipalidad. Lo recibió como corresponde. Está bien. Sí, pero... Ojo, recuerda... Acuérdate que la... Un café. Un café y se fue a la hora. ¿No dejó casi votado la hora? Ya, está bien. ¿Viste? Oye, y esta sanción de municipalidad, Es cierto que aparte que es tan transversal, que trabaja usted y trabaja con Hernán Pinto también en la asociación. Sí, era el secretario ejecutivo. O sea, es un artilugio interesante. Es que amplia. ¿Y él es el girente que lo que es? El secretario técnico. ¿Y Pinto que lo que es? El secretario ejecutivo. El ejecutivo. ¿Qué tal? Es amplia y diversa. Ya lo creo que es diversa. Yo creo, Rodrigo, que en definitiva acá la región tiene importantes desafíos. Se han constituido la Comisión de Patrimonio, la Comisión de Riego. Y por lo tanto, yo espero que esas decisiones y acá el intendente por lo menos sus proyectos son que acá independiente quien sea el intendente, que hayan proyectos de región, hay una imagen de regiones importante, los desafíos del metro, que por fin logremos la extensión del metro. Y obviamente esos son proyectos de región y que yo creo que probablemente, no sé si el gabinete esté a la altura de lo que el intendente requiere. Y yo creo que ahí probablemente él quiso hacer cambios, lamentablemente no los pudo realizar. Pero yo creo que ahí está el desafío de la región. El tema del turismo es algo importantísimo. Tuvimos la fortuna de haber tenido la Copa América, que fue una imagen país y una imagen región importante. Yo creo que esos son los temas que estamos preocupados y que obviamente esperamos que el intendente tenga una buena conducción de eso. No hablemos mucho de fútbol. ¿Viste el... Everton campeón. No, la imitación de Graham. Bueno, pero acá hay que ver, Rodrigo, el vaso medio lleno. Y acá, independiente, los líos que son privados de la NFP, acá hubo una discusión importante de la Copa América. Everton obviamente obtuvo medio copo para volver a primera edición, así que eso es lo importante. Falta el olor para el fuego. Señor. Mira, primero, efectivamente, yo también desearle para este año al intendente Aldonay que tenga todo el éxito, de verdad. Creo que es una persona que tiene gran conducción. Obviamente es un desafío, igual que la presidenta de Chile está en el segundo periodo. Y hay que entender que no es igual, las cosas cambiaron en cinco años, por lo que hemos hablado. Temas que ojalá se tratan de verdad, aunque se están tratando más apoyo para el patrimonio, especialmente al paraíso. Porque es muy fácil decir que algo es un monumento nacional y aquí el apoyo lo termina siendo cero. Segundo, un tema que me preocupa mucho, el orden en los espectáculos masivos. Tuvimos dos grandes incidentes en los estadios, el del Sausalito, Everton con Wander, Wander con Colo Colo. Tuvimos esa protesta que se hizo en Valparaíso en la noche, que dejó desastre, sobre todo en el sector millón albendral. Así que ojalá que haya más control, más vigilancia, sobre todo por los bienes públicos y privados. Los temas de reconstrucción de Valparaíso también ojalá se aceleren. Y también, nunca olvidando de Puchuncabí, Quintero, que todavía no se ve una gran recuperación y han sufrido todas las catástrofes que pueden tener medioambientales, pensadas e impensadas. Se aclaró ahí todo el tema de las inversiones que se hicieron allá, las tantas platas millonarias para la... Es que acuérdate cuando estuvo aquí el diputado Boris. De partida cuando hacen ese tremendo meganuncio, era bien como, no sé si tramposillo, pero tenía su juego porque había mucha plata que ya venía de antes. Entonces la suman, hacen la bolsa más grande, ponen todo con la construcción de la carretera de la F-30, que un pedazo de Puchuncabí, Quintero, pero el resto no podéis meter, sumarla todo como que fuera para ellos. Entonces la verdad yo creo que es más anuncio que realidad. Yo he visto a la autoridad de iguales que están preocupadas. Uno ve cuando el intendente estuvo hace poco con gran parte de su gabinete allá, me parece bien, pero de verdad creo que faltan cosas más potentes. Y a ver cuál es la vocación que tiene ese sector, porque de repente, a veces yo pienso que estamos en una economía centralmente planificada, porque de repente la autoridad es la que le dice para dónde dan las cosas, siendo que el privado en gran parte es el que también tiene que decir para dónde cree que dan las cosas. ¿Qué es lo que le deseas a la región, digamos, que te gustaría que pasara este año 2016? Lo tengo súper claro. Que salga el proyecto de regionalización. Yo creo que es un tema vital. Yo creo que no tiene sustento el país si no existe regionalización. Yo creo que los mecanismos para nosotros que hoy día tenemos, que hay que resolver. Fíjate, los tiempos desde alcalde, una mirada, tú para resolver ciertos temas tienes que estar yendo a Santiago, no se resuelven aquí, no hay las tribunciones. Yo creo que no se resuelve eso lo que es la elección de intendente. Quiero ser súper claro, porque no vayamos a terminar lo que ha pasado con los cores, que los cores son elegidos, pero tienen la misma función y están en las mismas condiciones que hayan sido elegidos por los concejales. Entonces, si tú me decís un deseo tremendo, primero la regionalización y segundo la autonomía real del municipio. Yo creo que deben existir los gobiernos locales. La gente debe saber que los municipios administramos. No somos gobiernos, no tomamos las decisiones definitivas. Entonces, claro, desde mi perspectiva, desde lo que yo trabajo día a día, un anhelo sin duda es eso. Y lo otro, que yo creo que es importante, el diálogo, la conversación. Yo creo que hemos perdido, y dentro de eso lo que es el diálogo, la conversación, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Yo creo que son temas que uno a veces siente que se están como perdiendo, y creo que hay que recuperarlo. Creo que podemos pensar distintos, pero podemos convivir y podemos construir una región mucho mejor, si somos capaces de dialogar y conversar como corresponde. ¿Y el diálogo adentro, su municipio, cómo anda? Bien, bien. No, no, ¿por qué? Pues no, porque... No, de hecho, antes de Navidad, con el Consejo Municipal tuvimos una cena. ¿Y fueron todos? Todos, todos. Y lo pasamos muy bien. ¿Y no se le quemó el pesebre este año? No se quemó el pesebre. Y creo que es importante la fraternidad, sí, pensar distinto... Lo más importante, amigo mío, que no se le queme nada, digamos, está muy bien. Don Jaime Varas, está muy bien. Pero igual yo le... Igual que la última cena, cuidado, que hay Judas por todos lados. Eso es cierto. Siempre hay que tener cuidado, pero no hay que evitar el diálogo. Ahí está claro. Me alegro, me alegra la postura. ¿Usted lo ha aconsejado bien a su... Está bien. A su gurú. No. El joven Pado, hay que usar el lenguaje. Yo creo que con los desafíos de la región, yo creo que están sentados. Ahora, uno esperaría que efectivamente... Y los desafíos de Viña, entonces. Los desafíos de Viña, porque... ¿Quién no hay alcaldesa, no hay alcaldesa? Tenemos un proyecto de ciudad que se ha venido desarrollando ya hace 12 años y yo creo que... ¿Cómo se va a decir, si la alcaldesa se va a repostular, digamos, en Viña del Mar, es claro. Pero, por favor... Hay un proyecto que tiene que continuar... Mira, le voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué lo digo? Averigüe usted las estadísticas del gobierno que se testea y vea qué alcalde están fijos y qué alcalde no están fijos. La verdad, están todos fijos. No, lo que pasa es que yo aludo a una entrevista del diario Mercurio que dio un dirigente de la UDI que dijo que los alcaldes que ya van a tener 12 años no deberían presentarse, alcalde no. Entonces, por eso le pregunto, porque el joven que habló es de la UDI. ¿Un señor te apellido Hitler? Führer. No, Führer. Ah, Führer, Führer, eso, Führer, Führer. Y dijo eso. Entonces, yo por eso preguntaba, como es de la UDI... Eso es la quinta cordillera, así que no nos metemos... Entonces, la región es una zona. Entonces, la pregunta... Pero hablando en serio, hablando en serio, pero este año, 2016, todos ustedes, concejales y alcaldes, van a estar en una campaña. Toda cosa va a estar cuestionada. Todo lo que haga cada alcalde va a estar cuestionado, porque van a pretender atacarlos para cambiarlos. Pero es difícil que cambie alguno. Yo tengo la impresión de que eso... ¿Ustedes piensan lo mismo? Esperamos lo mismo en Quilpue, Vini y Valparaíso. Pero, ¿es cierto que hay una alianza de renovación nacional con Andrés Silva? ¿Es cierto? Digan la verdad, porque andan juntos... Yo no puedo votar por otro partido. No, 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 el Partido Socialista, su alianza es la nueva mayoría. No, no, pero estoy hablando del candidato. No, no. El candidato, yo me responsabilizo del candidato. ¿Y las amistades? Uno tiene amistades dos. Yo soy amigo Jaime Vares y podrán decir, ¿me entiendes? Yo soy amigo suyo. Sí, pero yo no... ¿Me entiendes? Y usted se junta con otro y podrán... Pero no, votaste por él. ¿Ah? No, votaste por él. No, no, no. Eso no existe. No, no. No interesa. No interesa. Poniendo muy serio, pero yo creo que el gran desafío que no solamente tiene Viñalmar, sino que también es un desafío regional atendida la envergadura y obviamente poder darle una solución a los campamentos. Acá muchas veces recibimos críticas y obviamente legítimas que se pueden entregar, pero acá el tema de los campamentos es una situación que... Con eso le mató a su candidato. Que no... ¿Por qué? Porque le están diciendo que al candidato suyo que en Valparaíso lo atacan de todos lados, digamos, de hecho el arquitecto Poduje, que es un tipo que... Que es un buen analista. Bueno, analista, le dijo, vayamos juntos a ver exactamente la crítica que le hacemos a la cuestión que tuvo. Es difícil administrar una ciudad, difícil. Entonces yo creo que acá, esto es un desafío acá, nosotros esperamos contar con el acuerdo del gobierno regional, haceré mi mismo, pero acá lo que tienen que tener claro es que no hay un problema o solución. ¿Cuánta gente hay en los campamentos en Viña? ¿50 mil personas? No, no. ¿20 mil personas? Creo que puede ser... Pero si es mucha. Bueno, pero sí. Imagínate, la parcela 11 solamente son... Ahora, no voy a decir de dónde vienen porque dicen porque es una cuestión... Pregunte que él puede... Lamentablemente a la gente le gusta vivir en Viña. Es una ciudad atractiva. Además que dicen que hay gente que viene, entre comillas, hasta su segunda casa en una toma. Por supuesto. Yo veo, ¿cuántos campamentos te quedan en Quilpo? A partir de la próxima semana, ninguno. Y también hay que agradecerle a la ex-Seremi, Francisca Cruz, que creo que fue un gran aporte. Tengo que reconocerlo, siempre lo he dicho públicamente. Yo lo sé. Porque, y quiero decirlo más allá, el gobierno Viñera hizo un énfasis en campamento. Y las ciudades que supieron aprovechar este tema y trabajarlo directamente, y lo puede decir la Francisca Cruz, logramos sacar adelante eso. Ya, continúo. Esa es la realidad. ¿Y esperamos por la región? Lo dije un poco en... Ahora, esperamos, ¿qué es lo que... Esperamos, Podemos, avanzamos en la Nación Nacional? ¿Qué es lo que es usted? Yo soy independiente de esto que se llama hoy día Chile Vamos, que le da... ¿Para dónde vamos? No sabemos, pero vamos. O sea, lo que pasa es que al final, hoy día lo que veo es que juntaron dos partidos grandes, dos, voy a poner el nombre emergente, pero nuevamente al independiente lo dejan fuera. O sea, ojalá, de verdad, que podamos... Jaime no sabe que eres tú, aparte de personas... Yo no pertenezco a ningún partido político. Se llaman independientes, creo. Usted es Unión Democrática Independiente, bueno, yo soy independiente. Independiente Piñerista. Sí, absolutamente. Creo que Piñerista hizo un gran gobierno y ojalá pudiera ser el segundo gobierno, pero eso lo decidirá la gente en su minuto y hoy día, como él mismo dice, vámonos por partes, vienen las municipales. Bueno, según lo que dice Rodrigo en la historia. No, yo te siento, ha habido segundas partes. Pero eso se aplica también para todos, así que... Pero usted ya llega a tres, entonces, ¿cómo lo está haciendo? Yo creo que lo está haciendo bien, así que démosle. Así que... No, porque son continuos. Ya. Ah, qué bueno. ¿Qué acuerdas de lo que dijo Fierro? No era la elección. No, más de... Sí, no dijo más los dos, entonces, por eso... Oye, y eso, y eso, eso aplica para las pololas, para los separados, ¿no? También. ¿Lo continuo o lo es continuo? O los tres, creo que es continuo o discontinuo. O... No, porque es un tema... Oye, a ustedes lo ponen aprieto en todo. Ya no sé ni qué estamos hablando, pero bueno... Del amor. Del amor. Del amor. No, y... No, es que ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Primero, yo te insisto, Miguel, el tema que me preocupa, sobre todo en Valparaíso, es el tema del comercio ambulante. Porque es un tema sumamente complejo, que... Y la basura, y los perros, y los rayados, y los grafitis, y la delincuencia... Es que los rayados y los grafitis los juntan uno, ¿no? Ya, la basura ha cambiado... Vamos, la basura, no solo la basura que es buena que toca hasta el tema, ha mejorado mucho. En el Tadeco me acuerdo que una persona hizo una consulta y dijo, bueno, ¿y cómo encuentran la basura? Cuatro personas se levantaron y dijeron que había mejorado mucho. Pero hasta las ocho de la mañana, después la gente... Está más limpia la basura. Es tremendamente... En Valparaíso es tremendamente responsable y sucia. En verdad, colabora muy poco. Pero ¿sabe qué? Hay un botón súper bueno, un dato. También con el nuevo sistema de recolección privada se ha logrado aumentar la recaudación municipal porque se han logrado detectar quiénes son los sobreproductores. Que es un tema que pocos saben, se están recaudando aproximadamente 50, 60 millones de pesos más mensuales gracias a esta nueva gestión y que va en aumento. ¿Por qué digo el comercio ambulante? Porque el comercio ambulante, las leyes que hay, no sirven de nada. No tenemos más clavineros. No dicen, llegan 100 carabineros, pero nadie dice que se nos fueron 90. Entonces, ¿qué podemos hacer? Obviamente es súper difícil porque cuando van los inspectores municipales o la gente de salud, muchas veces son amenazados. Necesitamos apoyo de la fuerza pública. La segunda comisaría que ha hecho un gran trabajo, el comandante Zúñiga, tiene una fuerza muy reducida y antes tenía fuerzas especiales pero ahora se la quitaron. Entonces, la verdad, el plan de Alparaíso, en cierto modo, está casi desprotegido. Y cuando hay una marcha, a quienes mandan justamente a esta misma comisaría y ahí se desbandan las cosas. Entonces, si queremos luchar contra el comercio ambulante, aquí también tiene que sumarse todo. Primero, el gobernador para aportar la fuerza pública necesaria, que es insuficiente, digámoslo así. Segundo, leyes que nos permitan el decomiso porque hoy día no se puede hacer decomiso. Oye, ya que tocaste el tema del gobernador, te quiero preguntar una cosa, Jaime. ¿Es efectivo o no efectivo de que en Viña del Mar, Carabineros, la PDI, la Municipalidad, la Armada, dijeron no a ciertas fiestas y el gobernador dijo si es efectivo? Sí, Viña, siendo visionario, hace varios años tenemos una llamada comisión conjunta en la cual las distintas solicitudes, sobre todo en la época estival, van a esta comisión en la cual está, como tú señalas, está representado la Municipalidad con sus distintos departamentos, Carabineros, la Armada, la PDI, y con el objeto de que cada solicitud que se presente, eventos o actividades, en un solo momento, cada una de las instancias, que es algo más ejecutivo, manifieste su parecer, su aprobación o rechazo y eso en definitiva se traduce en una resolución. Acá, paralelamente, el gobierno... ¿Y eso significa que con eso ustedes le dan patente, permiso de alcohol, etcétera? Una fiesta, un concierto, una corrida... Y en este caso específico, ¿cómo se entiende que la autoridad, la autoridad representante del gobierno autorice que se haga una cosa que no tiene patente, que no tiene permiso de alcohol, que no tiene la recomendación y él dice que se haga? ¿Qué mal se ve eso? Sí, lo que pasa es que paralelamente hay toda una normativa que regula aquí a organizaciones de eventos que superan, que se llaman, cuando hay más de 500 personas, que requieren directiva de funcionamiento, guardia, y eso lo revisa el gobernador. Y efectivamente el gobernador, para poder realizar esa fiesta, supone que o el lugar cuenta con patente de alcohol y el arrendatario, en definitiva, va a utilizar esas patentes o se le entrega un permiso municipal. Igual, concejal, la pregunta, concejal, yo le digo una cosa y le digo responsablemente, porque hoy día patrísimo y responsablemente, qué feo se ve, se ve mal, no corresponde. Nosotros hicimos la pega. Nosotros en la municipalidad hicimos la pega. Y ahora quizás a la fiesta no es el responsable. Usted tiene que entender una cosa, el gobernador no puede autorizar, no puede autorizar si no está la patente de alcohol y los permisos necesarios. ¿Y cómo la autorizan? No, pero es que si no está la patente, entonces si él está diciendo que está autorizando, es porque sí existe la... ¿Y si no existe? No, es que si no, no puede. Es un tema, a ver qué pasa el gobernador, lo que tenga claridad, porque la gente... Lo vamos a ver para la próxima semana porque ahí lo vamos a saber, pero que se ve mal, se ve mal. Muchas gracias don Mauricio Viñambre, don Jaime Vara, don Víctor Fuentes, un minuto final, don Mauricio. Yo quiero desear lo mejor para el próximo año, que es uno de los temas, bueno, lo manifesté, tanto la región, nuestra comuna, sin duda siempre hay cosas pendientes, siempre, no todo el mundo queda contento con todo lo que uno pueda hacer, siempre van a ver que unos estén más contentos, otros menos contentos, pero yo creo que una ciudad, Rodrigo, que hemos querido modernizarla, avanzarla y tener calidad de vida, y yo creo que eso, los que vivimos en Quilpue y Villoto, así lo hemos ido sintiendo. No hemos podido lograr, quizá el año 2015, todo lo que hemos querido hacer, no ha sido fácil, pero esperamos que el 2016 con mucha fuerza y tener todos los anhelos que cada uno tiene. Bueno, y en esos anhelos está que usted quiere ser reelecto, obviamente. Yo quiero no ser reelecto, yo quiero ser elegido. Ungido, ungido. Y eso lo decide Dios y el pueblo. Ah, ok. Don Jaime Vara. No, quiero agradecer la invitación y obviamente haciendo un pequeño balance en cuanto a los avances que ha tenido la ciudad, muy contento con el trabajo realizado. Mañana se abre la primera etapa de la Avenida Perú y hemos tenido también otras obras muy importantes y obviamente hacer un llamado también a tanto a los habitantes de Viña como a los visitantes que obviamente disfruten de la ciudad, disfruten del espectáculo de fuego artificial financiado exclusivamente por el municipio para todos los visitantes y que obviamente esperamos que también cuiden la ciudad. hay un plan especial dispuesto para el 1 de enero con objeto de toda la aglomeración de público que va a existir, pero también esperamos contar con la colaboración de todos los visitantes. Víctor Fuente. Bueno, antes, a fin del 2015, una triste noticia nos dejó una amiga Pilar, también dejarla en el recuerdo. Desearle a todos ustedes, a los panelistas, a los trabajadores de Quinta División un gran 2016 y también mucho éxito a un amigo que emprende un emprendimiento como el suyo, candidato alcalde a Luis Rivera por Concon, que le vaya muy bien, creo que tiene todas las condiciones y ojalá se matrimice en algo positivo. Muchas gracias Víctor Fuente, muchas gracias Jaime Vara, muchas gracias Mauricio. Yo me adhiero a lo último tuyo porque, Luis, tú sabes que claro, yo soy amigo de su papá, su papá ha sido el médico de mis hijos y de mis nietos. Son temas difíciles en la vida, pero la vida debe continuar en un primer programa. Espero que usted lo pase, lo haya pasado bien, lo siga pasando bien y entienda que se puede disfrutar sin caer en exceso. Esa es la recomendación para que usted busque su felicidad en familia. Que estén ustedes muy bien. Gracias. 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 Gracias.